Música Estamos en el mundo de la gente con la red de la gente y la fuerza en la roca es la pedagogía de los días tanto la pasada como la presente en este diario en esa interproducción de esas pedagogías en ese camino pensamos que estamos aportando a la construcción de una pedagogía mexicana que tendría algunos más dos digamos que tendría algunas características que vamos a ir trabajando particularmente el día de mañana pero esa construcción se puede hacer en la medida en que nosotros y nosotras reconocemos que tenemos un saber propio y que todos los sujetos tenemos esa posibilidad de hacer interproducción con otros saberes ¿por qué no llegan modelos de afuera? porque siempre digamos se está insistiendo en que haya un experto en la clase porque estamos convencidos que el conocimiento es una cosa que está por fuera de nosotros y de los demás y la concepción de la pedagogía y la participadora plantea y la construcción del movimiento pedagógico también que el conocimiento es una producción en esa interproducción de múltiples saberes entonces Pablo y yo no venimos a decirles que hacer relación con la construcción curricular venimos a interlocutar con ustedes en relación con esa producción y ahí va a haber una producción de conocimiento que no solamente va a servir para la construcción curricular sino que nos va a dar un saber a nosotros también es decir, yo también tengo